Estamos aquí, la banda ready, Rastafide, Rastafide, es que venimos este año mis hermanos Los Pericos, entran al Perú, Perú, vamos pa' allá Perú, ready, I guess go ¿Cómo es? La ojo, la ojo, la ojo Lo, 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 la borrero Tengo frío, por eso, mi corazón solo, solo llora por ti, solo sufre por ti, mi corazón solo, solo llora por ti. Por ti, mi nena, tú quieres que me salva de mis errores y vayas, mientras toco tu piel de cero en loco, tú sí sabes que me salva de mis errores y vayas. Tengo frío, por eso, mi corazón solo, solo llora por ti, solo llora por ti, mi corazón solo, solo llora por ti, mi corazón solo, solo llora por ti. Tengo frío, por eso, brigo no puedo entender, porque no nos sale, sin total, no nos ponen ya para dentro, porque mueren, dale, me pide a tu madre y a tu padre que no vengo, dale, me pide a tu padre y a tu padre que no vengo, dale, me pide a tu madre y a tu madre.